Elba Rodríguez, campeona de Masterchef, criticó que Wanda sea su próxima conductora, no la imagino. Elba Rodríguez hizo un filoso análisis sobre la futura conducción de Martechef a cargo de la confirmada Wanda Nara. La ex ganadora de la competencia aseguró que la decisión de que la mediática esté al frente del formato la sorprendió. No me imagino a Wanda dando consejos de cocina. Punto. Me sorprendió muchísimo, no dudo de sus capacidades, pero la realidad es que es un formato familiar y muy arraigado. Es importante el rol del conductor, pero hay que darle una oportunidad, lanzó Elba. Recordada ex participante del certamen culinario, sin filtro y en diálogo con el programa Por si las moscas. En la 1110 radio de la ciudad, luego de debutar como modelo de lencería. Creo que esto puede potenciar otra Wanda, siendo que conocemos a la mediática. Quizás descubrimos una Wanda cocinera que no conocíamos. Deber un pelufo. Un Santiago y hasta una Paula Chávez, la verdad que es algo que uno no esperaba. Reconoció a Elba, quien supo ganar la competencia de preparaciones dulces y saladas, años atrás. En mi edición, el rol del conductor fue muy importante porque me contenía. La empatía es muy importante porque es gente que está buscando cumplir su sueño. Compartió a Elba sobre su experiencia, en la que incluyó una suerte de advertencia a lo que pueda hacer Wanda con los participantes del programa que debuta a mediados de marzo. Tras el final de Gran Hermano, también en la pantalla de Telefe. No me imagino a Wanda dando consejos de cocina, como pone más azúcar por ejemplo. Pero si me imagino acompañando y aconsejando para levantar el ánimo. Pero, diferenció la chef sobre la funcionalidad que podría tener Wanda en el programa que se grabará durante dos meses y que obligará a la mediática a quedarse, por ese tiempo, en el país. Ahora va a estar más focalizada en lo que es la cocina en sí. A mí me gusta. Los famosos también me gustan. Pero están más acostumbrados a las cámaras, analizó Elba, en las diferencias que tendrá estar versión del concurso culinario a la que tuvieron las últimas ediciones conducidas por Santiago del Moro, donde los participantes eran famosos.